Me están tirando la pelota Bueno, no, no, no No, ¿quién fue? ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste de la suspensión? Fíjate, joder, loco, pónganse la pila porque es argentino Tranquilo, Fontana, eh Te acompaño adentro, ¿cómo estás? Recién llego Bien, hermano, te acompaño adentro, loco, ¿síste? Voy al baño Ah, ¿te vas al baño? Ah, listo, después nos vemos, maestro Cualquier cosa charlamos, mirá vos, vas al baño Vente, no se está agarcando ante la carrera, ¿no? Yo quería saludar, maestro Les quiero decir, suerte en la carrera ¿Cómo están andando? Bien, bien Vamos a ver qué pasa Usted quiere decir tranquilo, lo único que le pido Sabes que tiene que tener cuidado Que acá en Inglaterra los volantes son del otro lado Vos ubicate bien, ubicate tranquilo Pero te veo cara de noveno Sin ir más lejos, buen resultado Ojalá, mirá si salí noveno Noveno Salí noveno y tenés que venir todas las carreras Exactamente, no, te veo cara de noveno Te dejo tranquilo, maestro Fontana, viejo, mirá Otro orgullo nacional argentino Noveno, le dijo ¿Cómo salió? La pegó un figurete Increíble Qué grande Lo que hace la televisión Jack Trillet, el ganador Qué grande, qué palme ¿Dónde está Fontana? Terminó Fontanita, ¿cómo salió la carrera? ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo te fue en la carrera? Me fui a comprar un choripán, no sabía cómo saliste Noveno, noveno es que vamos No, me está escondiendo ¿Cómo noveno? A ver Noveno, estamos todos locos Felicitaciones, maestro Con razones, como yo le dije Noveno Marcelo Marcelo, mandaron todas las carreras Sí, esto, que están todas las carreras Espectacular Este es el segundo fan Yo, ¿por qué pusiste una puta la Pradona? Adelante, que fuiste la foto de tu novia La seguí toda la carrera Espectacular Pero qué cosa maravillosa Lo quería felicitar ¿Y Schumacher cómo salió? Schumacher abandonó Le ganamos Le ganaste a Schumacher Ya está Fontana, líder nacional Gracias Gracias. 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 Gracias.